¡Ay, no inventes, Saldo! ¡Te tienes que cuidar puro pan y nada de verduras! Ay, ya ni me digas que tengo unos primos que están súper preocupados por mi tía que tiene obesidad. Ya ni puede salir de la casa. Una persona con obesidad no solo va a afectar a su salud, sino todo su entorno. Infórmate. ¿Tienes el valor de cuidar tu salud o te van?